Pues que lo disfruten, que lo disfruten al máximo, desde que se levanten hasta que se acuesten, que disfruten, ¿no? Que ya donde han llegado ya son ganadores, ¿no? Si la ganan, pues mucho mejor, ¿no? Pero lo importante es haber llegado hasta donde han llegado y de la manera que han llegado, haciendo una buena temporada, después de ascender de segunda división y estar en la posición que están y jugar una final de la Copa del Rey contra uno de los mejores equipos del mundo, es para estar muy contentos, ¿no? Y el único consejo que les puedo dar es que lo disfruten, que lo disfruten y que sean ellos mismos. ¡Muy bien, encantado! ¡Vamos a volver a ver, ¿vale? ¡Venga, venga! ¡Disfrutad y granad! ¡Venga!